Hola que tal amigos de Mondo X-Boss Hoy estoy en el bazar japonés por una buena razón y es que vamos a obtener este juego de aquí de manera totalmente gratuita MUNDO X-BOSS Bueno, lo primero las pruebas Ya estáis viendo que Cobalt está obtenido de manera totalmente legal No hay posibilidad ninguna de baneo y solamente hace falta tener una suscripción con Gold Voy a dejar las instrucciones precisas de cómo obtenerlo Se puede obtener también vía navegador pero lo voy a hacer usando exclusivamente la consola Bueno, otro de los títulos que están disponibles es Bayonetta para Xbox 360 y bueno, Sly Rancher también está disponible no en Japón y por eso está Cobalt en su lugar Bueno, ya estáis viendo que si vais a la descripción podréis obtener el juego y ya, bueno, pues empezar a instalarlo y jugar Lo pone ahí muy claramente 2160 yen Bueno, disfruta de este juego como un beneficio de tu suscripción Gold O sea, que es un juego con Gold válido totalmente Para ello solamente tenéis que hacer lo siguiente Vamos a configuración que ya sabéis que es la rueda de entrada de aquí abajo Vamos a toda la configuración Sistema y aquí en idioma y ubicación justo aquí elegiremos la ubicación de Japón Luego podéis poner el idioma en el que más os guste el que más rápido te dé yo recomiendo español si es vuestro idioma y tenéis que dar muy importante muy importante no salteis ningún paso porque luego vas a decir no me funciona, no me sale no puedo hacerlo Reniciar ahora tenéis que reniciar la consola porque si no lo hacéis no será válido Una vez que reinicéis la consola estaréis en el bazar japonés obtenéis el juego y cuando terminéis de obtenerlo ya podéis ir de aquí Simplemente volveríamos a elegir la ubicación que deseemos México, Japón, España, Israel el país que os dé la gana y otra vez más bueno, pues volver a reiniciar la consola Así disfrutamos bueno, de ese reinicio ese efecto del Fluent que tendremos en la próxima actualización de la consola se va a basar sobre todo en este tipo de brillos y reflejos Y ya estáis viendo que incluso en el bazar español ya sale cómo jugar y lo mismo, ¿no? El producto está instalado comprar para tener canjear un código, etc. ¿Por qué pone comprar para tener? Porque es un juego con gol y si no tenemos gol no podremos jugar es simplemente por eso Borgo os pone pero obtenido está no hay ningún tipo de problemas Vamos a hablar un poco de lo que es Cobalt Cobalt es un juego de Mojang Microsoft ya sabéis los creadores de Minecraft es un juego multijugador en línea de 2 a 8 jugadores competitivos que tendremos que correr y saltar en definitiva pues hacer todo tipo de provezas para avanzar en el mapa y ganar a nuestros amigos o competidores bueno, es un juego bastante sencillo divertido hay 3 estrellas pero es que hay 2 votaciones en el destino del bazar español ya sabéis que no es muy dado a comprar juegos realmente desde España así que bueno es normal ya habéis visto sin embargo la votación del otro bazar que tenía casi 4 estrellas completas en cualquier caso es gratis así que aprovechad aprovechad porque no todos los meses tenemos 5 juegos con gol nos vemos con más más vídeos más gameplay más resúmenes más directos y más de todo hasta luego XBOX Manda XBOX HEY ANYWHERE MÁS RETROCOMPATIBLE 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 MÁS RETROCOMPATIBLE